La enfermedad que tiene Tomás es AME, atrofia muscular espinal tipo 1. Hay varios tipos de AME, AME tipo 2, AME tipo 3. El tipo 1 es el más severo, que esto provoca que los músculos voluntarios de respirar, tragar, caminar, se vayan atrofiando y no puedan cumplir funciones básicas como esas. Si bien no hay una cura, hay un tratamiento que en 2016 se aprobó que se llama Spinraza la droga, que detiene el progreso de la enfermedad y cuando la enfermedad no está muy avanzada, a su vez puede revertir varias cosas. Hoy Tomás que ya está, ya comenzó su tratamiento, ya respira por sus propios medios, empezó a mover sus brazos, sus piernas, está empezando a sostener la cabeza. O sea, la droga es efectiva, lo vemos en él y en muchos otros chiquitos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que ya la están recibiendo. El tema es que es una medicación de alto costo y OSDE estaría haciendo todo lo posible porque esa medicación no sea aplicada a sus pacientes. El día que le aplicaron la sexta aplicación, el neurocirujano nos dijo que él no iba a aplicar más pacientes de OSDE por presiones que estaba sufriendo. Nos dijo que tenía miedo. Bueno, eso fue el día 12 de noviembre, que fue cuando tuvo la última aplicación, la sexta. Ahora presentamos todos los papeles, nos importaron la droga, que llega al país entre finales de esta semana y la semana que viene, pero no nos están habilitando ni un neurocirujano, ni una clínica donde poder aplicársela porque todos los lugares donde vamos nos dicen que OSDE no.